¡Wow! ¡Hola! Nenes para desbloquear estos niveles O como le están haciendo para subir el Star Pass Yo la verdad dejé AFK en historia Y en infinito aéreo Y let's go, ok, se desbloquearon Tenemos dos casillas que están Sin reclamar, vamos a reclamar Oro, 100 de oro, 90 de gemas 90 de gemas, estas gemas me vienen Súper bien porque me andaba acabando mis gemas En el evento de Halloween Star 2, también siempre son buenos 3 Star 2, gemas, gemas Gemas, ¿y esto qué es? Ok, esto no nos dio Nada, ah va Star 2, Star 2, Star 2 Gemas, gemas Gemas, gemas Experiencia Gemas, una cápsula Y... y nada Ok, chido, órale, gracias Fíjate que detalle ¿Cómo que nada? ¿Ayuda? ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dio nada? Bro, esto está bien sad Tenemos que esperar otras 72 horas Para que desbloqueen los siguientes 10 niveles Y no hay ningún personaje Solo está una cápsula Y unos tickets Y unos fantasmas de experiencia Gemas Star 2, oro Y tenemos que esperar 6 días Una semanita Para poder desbloquear Los primeros orbes Para Naruto 6 Y Naruto Y Sasuke 6 ¿Pero qué pedo, güey? O sea, ¿en serio? En la tier 40 Y en la tier 35 No hay nada ¿En Discord no dijeron nada? A ver Entonces la tier 40 Es bait No son monturas No son emotes No me dieron nada En mi inventario Le doy a reciente Solo están los fantasmas De experiencia Que me dieron Y ese es bait No image O blank spot O sea, ¿qué? ¿Simplemente está en blanco? O sea, ¿no es nada? ¿Nos baitearon? Los spots que no están En el Star Pass Son unidades Que no han sido agregadas todavía Pero serán agregadas When tiers are out Se supone que iban a agregar Esas tropas Cuando los tiers salieran Pero salieron los tiers Y no nos dieron nada Bro, no nos dieron nada O sea, no sé Si yo tengo Estoy perdiendo información De algo O qué pasó Pero literal No hay nada aquí, güey Nomás nos dieron Una cápsula toda miada Una experiencia Y creo que es 5 estrellas Sí, es 5 estrellas Rayos, bro Bueno, nos baitearon, nenes No nos dieron ni un emote Nada Dicen que son unidades Tenemos que esperar Todavía mucho Para poder reclamar algo bueno O como básicamente Una semanita Así que pues Ahí están, nenes Era bait Nos baitearon Dicen frutas Que huevos A la banda Pues ni modo, nenes Muchísimas gracias Por ver el video Y no se olviden de dar like Suscribirse Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video Tomen agüita Adiós Qué mal pedido, bro La neta Adiós I love you